Y ahora vamos a disfrutar de nuestra banda de la Escuela Municipal. Les damos las gracias por el trabajo que hacen y por estar con nosotros una vez más en esta Navidad. Con ellos cantemos pillancitos. ¡Que llega la Navidad! ¡Feliz fiestas a todos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!